FIESCAS Y PERSONALIDADES Señores, FIESCAS Y PERSONALIDADES como siempre apoyando los nuevos talentos. Él es un joven actor, cantante y bailarín que definitivamente está calando en el gusto no solamente de los jóvenes sino de todos. Qué bueno es tenerlo con nosotros en FIESCAS Y PERSONALIDADES a Fer Bruno. Bienvenido Fer, ¿cómo estás? Felicísimo de estar en este templo. Me piropió la escena, Fidel. Ahorita quieren que yo le dé un bono a Fidel porque de verdad la escenografía es bastante piropiada. Fernando, Bruno, ¿de dónde viene este joven talentoso que definitivamente está llegando al gusto de todos? Yo vengo de Los Mameyes, Santo Domingo Oeste. Esa es mi casa, ahí crecí y ahí resido. Resido ahí y en la ciudad de Nueva York desde hace dos años. ¿Dos años? Pero ven acá, vamos a hablar de eso Fer. Porque estuve leyendo y yo te he visto en varias obras de teatro porque tú me decías ahorita no hemos visto de dónde. Claro, yo asistí en estos años a las últimas presentaciones de Young Academy y a otras presentaciones más de baile y yo dije esa carita me parece como conocido. Sí, tuve la bendición de participar en diferentes musicales y obras de teatro de Young Academy, de The Amos Musical Theater, todo aquí en Santo Domingo. Estudié también con la maestra Laura García Godoy, a quien la amo mucho. Mi amiga, mi amiga, estudiamos juntas, la maestra. Elisa Belén, Harley Marcel Ricard, Gracilino Olivero son mis maestros principales. Luego me fui a la ciudad de Nueva York para alcanzar nuevos horizontes. Ahí he hecho teatro también y musicales y me estaba moviendo. Próximamente en junio viene la obra Metamorfosis. ¿Cómo? Sí, bajo Punto Z Productions aquí en Santo Domingo. Ay Dios mío, pero este muchacho, ustedes lo están viendo, pero él tiene una energía que se le nota. Está luego por parar, pararse y bailar. En el mueble. Vamos a ver, Fer. Normalmente estamos acostumbrados a estos muchachos nuevos que sean de ball, reggaetón, rap. Estamos hablando de un artista que a pesar de su juventud es completo, baila, actúa y ahora cantas. Háblame de estos tres sencillos que has lanzado. Claro, claro que sí. Bueno, al yo estar entrenándome en teatro musical, yo, bueno, yo siempre desde chiquito me encanta cantar. Yo hacía conciertos en la marquesina de mi casa, allá en Lomamelle, y la gente se paraba y se quedaba como, ok. Ok. Se quedaban paradas ahí. Siempre estoy actuando en teatro. Y entonces yo dije, espérate, a mí también me gusta cantar, me gusta contar historias. Escribo mucha poesía. ¿Qué yo hice? Cogí mis poesías y las transformé en canciones. Algunas, yo empecé a cantarlas. Otras, yo las escribía rápido mientras la cantaba en mi cabeza. Me aseguraba de que no sonaba otra canción, ¿verdad? Y de ahí nace Dámelo, que fue mi primer sencillo que lancé en noviembre de 2020. Decidí lanzarlo. Yo pensé, yo tengo muchas canciones escritas, y yo dije, yo seguro voy a lanzar eso cuando yo tenga 40 años. Yo estoy en mi actuación y ya. ¿Qué va? Mi fuego dijo, no, usted va a tirar Dámelo en noviembre, porque ahí era que yo sentía que yo tenía que empezar. Entonces, tiré Dámelo, que es una canción alternativa, con palo, merengue y trap, suficiente ya, que es una balada pop de desamor que escribí a los 14 años cuando me rompieron el corazón. Ay, 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 ay. Porque me enamoré solo, como nos ha pasado a todos. Ha pasado. Y ahora, en abril, salió La Liberación, que es una explosión de sonido. Tiene palo, tiene merengue, tiene mambo, tiene trap como base. Fue producida por Luis Baque y distribuida por Delta C Records. Y así. Y la vas a cantar aquí? Sí, sí, sí. Claro que sí. Por ahí andan dos bailarines, amigos míos. Jeremy. Jeremy Wilmer. Y Wilmer, dos bailarines, bailarines muy, muy, muy buenos de la República Dominicana. Esos son mis cuates que están conmigo siempre. Que están ahí. Tú te vas para Nueva York y vuelves y le dices, muchacho, aquí. Sí, sí. Y para cualquier país que me voy a promocionar, me lo llevo. Excelente. Me encanta tu energía positiva, me encanta. En las redes sociales, ¿cómo te podemos seguir? Como Ferb Bruno, en Facebook, en Instagram, como Ferb Bruno en Spotify, Apple Music, YouTube, en todas partes. La semana que viene sale el video de La Liberación. ¿Dónde lo grabaste? ¿Quién lo grabó? Fue grabado por Pronoya Films. Y va a ser un video bastante hermoso que tiene mucho de lo que trata la canción. La canción, así como te he escuchado, tiene una letra bastante surrealista, pero al mismo tiempo al punto. Una canción un poco directa. Sí. Vamos a oírla, porque yo no la he oído, pero definitivamente con toda esta energía que tú tienes y toda esta experiencia como actor y como bailarín, me imagino que se expresa todo en la música. Y qué bueno que tienes apoyo, y qué bueno que vas y vienes, porque República Dominicana necesita estos jóvenes talentos con toda esa energía positiva. Quiero enviarle un saludo, ¿sabes a quién? A tu papá y a tu mamá, a tu familia, porque yo creo que ese es el apoyo que todos los jóvenes necesitan. Y tú la tienes. Sí, así mismo. Mi mamá está ahí en toda mi loquera, en toda mi loquera. Mi mamá, mis tías que siempre están ahí. Mi familia siempre me ha apoyado. Tengo ese regalo, porque hay mucha gente que ha tenido capaces para poder hacer lo que quieren. Pero tú estás realizando tus sueños. Así mismo. Y tengo muchos ángeles en el camino, así como en algunas rocas. Pero bueno, por ejemplo, la música que estoy haciendo, así como tú dijiste, normalmente vemos gente lanzándose para la música urbana, lo cual no está mal. A mí me encanta un dembow, me encanta un merengue de calle, me encanta una bachata de cabaret. Pero, este, y lo cual quiero decir con esto, que también estoy abierto a hacerlas. De hecho, tengo mucho material diverso para ofrecer. Pero ahora mismo estoy trabajando una fusión tropical, algo nuevo, y verdaderamente quiero que le llegue a la gente, que la gente conecte, que la gente ríe, que la gente llore, que la gente goce con mi música. Bueno, pues nosotros vamos a ver todo eso aquí, en Fiestas y Personalidades, porque él va a cantar, va a bailar, aquí no se muevan. Nosotros nos despedimos, celebrando el 16 aniversario de Fiestas y Personalidades, y tenemos aquí a un artista, que definitivamente va a llegar donde él quiera. Con ustedes, Fer Bruno, La Liberación. Dime cómo se siente tenerlos ahí, y tocarle por arriba y por abajo al fin, y ver llamar a tu santa vida, tus mentiras a la prensa, y yo soñando con verte amar, colocar tus brazos en mí, sin tener que mentir, y ver, conocer, los lazos verdaderos de tu hermoso ser, y un paquete de flores, yo te preparé, y un pasaje gratis al jardín del Edén, una luz fugaz que nunca cesará, porque va dentro del canto de tu gran libertad. Y suénala, suénala, libérala, libérala, y báilala, báilala, siéntela, siéntela. Un paquete de flores, un paquete de flores, yo te preparé, un paquete de flores, yo te preparé, y un pasaje gratis al jardín del Edén, al jardín del Edén, al jardín del Edén, una luz fugaz que nunca cesará, que te sube, que te sube, porque va dentro del canto de tu gran libertad. Suénala, suénala, libérala, libérala, y báilala, báilala, siéntela, siéntela. Suénala, 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 libérala, 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 y báilala, 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 siéntela, siéntela, siente la libertad. Ya no sé dónde encontrar, lo que mi alma anda buscando, luz hay que buscar, la fe no está en tu lado, y cuántas veces más, decía que te amo, pero tu gran engaño, pero tu gran engaño destruía mi libertad. y báilala, libérala, y báilala, báilala, y báilala, Libérala, báilala, báilala, siéntela, siéntela, suénala, 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 libérala, libérala, báilala, 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 siéntela, 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 libertad Dime cómo te sientes después que me fui